¿Cómo se dice uno en inglés? ¡Wan! Muy bien, ¿y dos? ¡Wan, wan! Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Mauricio Ockman revela cómo su hija Lorenza lo rescató. El actor y ex de Aisling Derbez, Mauricio Ockman, abrió su corazón y comentó cómo fue que su hija Lorenza le cambió la vida y posteriormente su pequeña hija Kai. Que tuvo con su ex la hija del comediante Eugenio Derbez, con quien vivió un matrimonio pero desafortunadamente terminó en divorcio y aunque en muchas ocasiones ha comentado que se lleva de maravilla con la madre de sus dos hijas Lorenza y Kai. Mauricio Ockman habló de su hija Lorenza y cómo su primogénita cambió su vida. El actor mexicano dio una entrevista al diario Excelsior sobre cómo el nacimiento de su hija mayor transformó su visión del mundo y de la Navidad principalmente. A mí en lo personal, después de haber aprendido ciertas cosas, al igual que mi personaje Chuy, me tocó rescatarme como ser humano, rescatar mi niñez y a la Navidad, de alguna manera. Desde hace muchos años, desde que nació mi hija Lorenza, ya mi Navidad es distinta y también mi manera de relacionarme con el mundo, comentó el ex de Eugenio Derbez. La comedia navideña nos hace reflexionar sobre los regalos que verdaderamente importan. Llegué al guión ya con ciertas reflexiones aprendidas, tanto en el tema de la Navidad como en lo personal y es eso, la vida se nos va. Ahorita estamos y mañana no sabemos, ojalá y tengamos mucho tiempo y podamos disfrutar, pero la verdad es que nunca se sabe, porque somos humanos, añadió el actor de 45 años. Y es que el actor se encuentra estrenando una película navideña en la plataforma de Netflix. El actor también es padre de Kailani, fruto de su matrimonio con la actriz Eileen Derbez. En la película en la que comparte créditos con Ana Brenda Contreras, Mauricio hace el papel de Chuy, un padre de dos niños que es un poco grinch y no entiende la magia de esta época navideña. Hay muchos mensajes y temas universales con los que la gente se podrá identificar con esta película y también se van a divertir muchísimo. Porque está llena de comedia, la película es un pretexto para hablar de nuestras actitudes, los hábitos, la parte emocional que, aunque se ubica en la Navidad, habla de todo el año, de la familia, los amigos, la pareja y de vivir el presente. Hay que disfrutar lo que hoy tienes, añadió el actor a Excelsior. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya viste esta película? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.